Ha sido el tema de conversación con el señor gobernador y la señora alcaldesa el llegar eventualmente a que nosotros en poco tiempo podamos presentar una oferta para una estructuración de esos estudios, de esos proyectos, poder avanzar en esos estudios a lo que técnicamente se denomina una fase 2 y con ello poder estructurar la presentación al gobierno nacional, al ministerio de transporte, para poder optar por una posible cofinanciación hacia el año entrante. Básicamente eso es lo que hemos avanzado hasta el momento en estas conversaciones. Además el gobernador también nos explicó sobre algunos proyectos un poco más amplios de transporte ferroviario en el departamento del Magdalena, que además podrían conectar también con departamentos vecinos, muy importante para poder reactivar también el transporte de pasajeros entre los diferentes pueblos por los que transcurren las vías férreas y esto también entonces estaremos trabajando en una posible estructuración de una empresa ferroviaria para el Magdalena, acompañando en ese proceso junto con el ministerio de transporte y la ANU.